Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy con un invitado de superlujo. Está con nosotros nada más y nada menos que un campeón del mundo y es que así lo debemos de presentar porque no fue poca cosa lo que consiguió hace algunos años. Está con nosotros nada más y nada menos que César Villaluz al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros y le mandamos un enorme abrazo. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un saludo. Iván Ruiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimo gusto. César, un talento mexicano que de verdad brilló con luz propia. Al final cuando eres campeón del Mundo Sub-17, pero también no olvidarnos todo lo que hizo con Cruz Azul que es súper importantísimo. Así que muchísimas gracias, César. Fernando, no te digas, buenas noches. Buenas noches, Juan, Iván y agradecerle a César que se tome el tiempo para platicar con nosotros de lo que más nos gusta. Sí, claro, aquí estamos. Bueno, César, pues vamos a comenzar y yo quisiera iniciar primero que nada con una pregunta obligada. ¿Cómo fue precisamente esa experiencia para ti, ese campeonato mundial de película prácticamente? Se fueron, la verdad, creo que muchos no creían en ustedes en ese momento, pero regresaron como auténticos héroes porque le ganan la final a Brasil de visitantes, algo que nunca se había conseguido, un campeonato mundial. Y a partir de ese momento se empezó a ver a las divisiones inferiores de México de una manera distinta. Fueron un parteaguas. Y vaya, ¿cómo fue esa experiencia para ti, César? Pues en lo personal fue muy buena. Yo creo que, como tú lo dices, nos ayudó a adelantar muchos procesos, ¿no? En lo personal, pues, yo acabo de subir a la reserva profesional. Cuando regreso prácticamente el otro día, estaba viajando para incorporarme con el primer equipo. Salté procesos de la reserva profesional, segunda, tercera, ascenso. Salté hasta el primer equipo. Y sí, eso fue algo que nos ayudó mucho y también ayudó a México, ¿no? Hacer ese cambio de ahí en adelante se le dio más proyección a las selecciones menores. Se preparó distinto y yo creo que por eso México ahora es potencia mundial en selecciones menores por todo ese buen trabajo que se ha llevado. César, antes de que les haga la palabra a Iván, ¿qué les dijo Chucho Ramírez en ese partido final contra Brasil? ¿Cómo los motivó para, de alguna forma, que ustedes dieran un partidazo que culminó con la obtención del título? No, eso se trabajó desde antes. Yo creo que desde el primer día, desde la primera concentración, se habló eso, que teníamos que entrenar para hacer el cambio del fútbol mexicano, ¿no? Para poder ir, competir y pelear por un campeonato. No solo ir y participar, ser un equipo más, que no iba a pasar nada, ¿no? Si íbamos y pasamos a la siguiente ronda, que si íbamos y llegábamos a una final, conseguíamos algo que teníamos mucho que ganar y poco que perder. Yo creo que eso es lo que se metió mucho en la mentalidad. Sabíamos que íbamos a enfrentar a selecciones importantes y por eso nos teníamos que preparar lo mejor posible para poderle competir a cualquier selección. Y ya en la final, pues, sabíamos que era un extra, ¿no? Que sabíamos que estábamos jugando contra Brasil, contra la historia de Brasil. Era el último campeón, era el que más campeonatos llevaba en sub-17. Entonces eso nos iba a vestir más el ganarle a Brasil, ¿no? Al poder quitarle ese campeonato. Y yo creo que eso nos motivó más también para poder salir con todo ese partido. Iván, ese campeonato como un cuento de hadas, ¿no? Porque evidentemente, imagínate lo que es terminar una Copa del Mundo enfrentando al pentacampeón, ¿no? No solo eso. Yo recuerdo muy bien porque fueron muy pocos los reporteros que inclusive dieron seguimiento a lo que fue su premundial. Yo creo que eran uno o dos reporteros y se dio muy poco la situación. Se hablaba mucho de Giovanni porque estaba en las fuerzas básicas de Barcelona, pero de ahí en fuera, muchos de estos chicos como César eran muy poco vistos o reconocidos o ni siquiera sabían quiénes eran. Incluso cuando llegaron ellos en las sub-17 y cuando empezaron en la fase de grupos, empezaron ganando el Uruguay, empezaron muy bien. De repente viene ese partido todo sufrido contra Costa Rica, que ya cuentan mucho cómo fue que los motivó Chucho Ramírez. Mi pregunta, César, es, a final de cuentas, hay un antes y un después de esta sub-17, pero ¿tú crees que hubo algo distinto que hizo Chucho con esta selección que en otras selecciones no hubo después o no hubo antes? Pues sí, yo creo que se hicieron varias cosas. La primera fue la mentalidad. La mentalidad se habló mucho y todo, y sí había jugadores que futbolísticamente eran muy buenos, pero había jugadores que no se la creían, ¿no? Había jugadores que fuesen en el entorno de los compañeros. Entonces decían, pero ¿cómo vamos a quedar campeones del mundo? Si vamos a jugar contra Holanda, ¿cómo vamos a jugar contra Brasil? Son equipos superiores. Entonces eso como que el grupo ya se estaba formando con esa mentalidad, ¿no? Entonces no es que Chucho lo sacara, sino no entraban al grupo, ¿no? Ese grupo que quería más, que quería trascender. Y aparte que fue un proceso muy largo, que fue el primer proceso que yo recuerdo que fue largo, que fue desde una sub-13 para llegar a un Mundial sub-17. Entonces prácticamente llevábamos cinco años juntos, teníamos una base, físicamente se había preparado muy bien el equipo, tácticamente se aprendió mucho en esa formación. Yo creo que fueron varias cositas que al final se conjuntaron e hicieron que la selección pues diera mejores resultados. Fernando. Definitivamente César, dentro de este proceso que mencionas, que bueno, no solamente es el premundial con tus compañeros, ¿cómo lo encaran ustedes? ¿Cuáles eran sus expectativas, sus emociones de este Mundial sub-17? Pues ahora sí que antes de y ya durante el torneo, tú con tus compañeros, ¿cómo lo veían ustedes? ¿Cómo lo disfrutaron? Pues fue un torneo pues nuevo para nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados a ir a torneos internacionales, pero con tu club o cosas así, ¿no? Yo creo que nosotros no dimensionábamos lo que era un Mundial y yendo desde el primer partido, sí había gente, sí pasaban los partidos por algunas televisoras o cosas así, pero nosotros no nos dábamos cuenta de la magnitud, ¿no? El primer partido sabíamos que era importante porque ganando teníamos medio paso para la siguiente ronda y si no, pues ya teníamos medio paso de represo, ¿no? Entonces sabíamos que era muy importante. Ganamos el primer partido, el equipo se empieza a soltar, pero yo creo que nos damos cuenta de lo que es el Mundial y del entorno ya cuando pasamos a la siguiente fase que le ganamos a Costa Rica por lo que fue el partido, porque se hablaba hablando con muchas personas, decían, ay, otra vez México se quedó en el Llamerito, otra vez se quedaron en lo mismo, pero entonces como damos la sorpresa, entonces ahí yo creo que fue el boom para nosotros en México y en todos lados, que México ya estaba trascendiendo, ¿no? Y se hablaba ahí en el entorno que, pues ya ahí habíamos marcado historia porque íbamos a ser el primer equipo que iba a jugar una semifinal, pero pues estaba en nosotros, ¿no? Seguir marcando esa historia, que no nos conformáramos por eso y estábamos a un pasito de poder lograr la hazaña, que era llevarse el campeonato. Oye César, y en esa semifinal inolvidable para ti, ¿no? Le pasan por encima a una Holanda con una gran actuación tuya, ¿eh? Firmaste ahí unos goles que la verdad es de auténtico crack. ¿Cómo viviste precisamente ese partido, tú en lo personal? No, en lo personal yo creo que nos preparamos muy bien mentalmente, pues esperábamos a una Holanda muy fuerte por lo que representaba a Holanda, ¿no? O sea, se habló mucho de eso, que al final íbamos a jugar entre 11 contra 11, igual con Brasil íbamos a jugar entre 11 contra 11, no había nadie conocido ahí, jugábamos contra la historia de cada país, lo que puede ser, y nosotros esperábamos a una Holanda muy fuerte, a una Holanda muy rápido, muy potente. Yo creo que eso es lo que esperábamos, ¿no? Y yo creo que nos mentalizamos tanto que salimos muy bien preparados y al final los goles y todo, pues nos hicieron poner el ritmo del juego y que se nos dieran más los goles, ¿no? Yo creo que ellos no pudieron reaccionar a lo que nosotros salimos a hacer. Y luego viendo esa final, yo creo que ya en un panorama de 15 años que ha sucedido esto y vemos las alineaciones, creo que México salió ganando en ese punto porque, bueno, a pesar de Marcelo y de Anderson que sí llegaron a estar en la elite futbolística, vemos que llegó Giovanni Dos Santos, que llegó Carlos Vela en su momento, Héctor Moreno y obviamente César, que quizá faltó un poco para que pudiera también estar en esas grandes ligas. Y en ese punto, ¿ustedes creían que esa parte de talento, porque al final de cuentas la mentalidad era una cosa, pero ¿creen también que el talento ayudó mucho para que esta selección pudiera ser campeona del mundo? Sí, eso también se mencionó antes del partido de la final y se mencionaba con lo mismo, ¿no? Con lo mismo de marcar esa historia. Se decía eso que les mencionaba antes, o sea, que no íbamos a jugar ni con Ronaldinho, ni contra Ronaldo, ni contra Roberto Carlos, íbamos a jugar 11 contra 11 y ahí nosotros estábamos a punto de marcar esa historia, ¿no? En vez de que saliera un Ronaldinho, un Roberto Carlos, que ahí despuntara eso, ¿no? Que fuera lo diferente, que marcáramos esa historia y como tú lo dices, creo que de México salieron más jugadores, a excepción de esos dos de Brasil que pues están en la elite, ¿no? Y que fueron muy reconocidos, pero yo creo que de ahí en fuera pues hubo más jugadores mexicanos sobresalientes. Fer. La situación de que, bueno, ganan ya el Mundial Sub-17, para ustedes ya momentos después con la obtención del título, ¿qué es lo que representó para ti, César? Pues ahora sí que ya tenerlo en tus manos, ¿no? Ya ver que todo el esfuerzo que había de muchos meses, años atrás, ya estaba pues con el fruto de ese título. Pues yo creo que esa fue la mejor satisfacción a todo ese sacrificio, a todo ese trabajo, como tú lo dices, de tantos años, ¿no? Porque no solo fue un mes de preparación, sino fueron años que pues se entrenaban tres veces a la semana, se salía, se jugaba con el club el fin de semana y otra vez otra semana. Lo máximo que podemos estar concentrados, 15 días, un mes, pero así durante los cinco años. Yo creo que al recibir el trofeo y eso pues es una satisfacción muy grande de que todo ese esfuerzo pues valió la pena, ¿no? Esa es la recompensa de todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio y poder levantarlo y gritarlo, ¿no? De que pues te costó y al final lo que te cuesta pues es lo que más disfrutas. Sí. Oye, César, retomando un poquito lo que también te preguntaba Iván, yo quisiera preguntarte para ti quién o quiénes son los responsables de que después los jugadores sub-17 que ustedes eran de gran talento, prácticamente todos línea por línea, no se terminen consolidando en primera división porque sí ya mencionamos algunos casos que incluso llegaron hasta el fútbol europeo o en tu caso a primera división, pero hubo algunos que ni siquiera se les brindó la oportunidad de debutar en el máximo circuito. Yo creo que depende de todas las partes, ¿no? Hay veces que depende del jugador, a lo mejor el jugador se puede conformar, hay veces que no tienen la oportunidad, ¿no? Yo creo que el claro ejemplo está de Espiricueta y de Julio Gómez, ¿no? O sea, Espiricueta fue de los más destacados, pero en Tigres no tuvo ninguna chance, ninguna chance de poder jugar y viene de una formación, viene de un ritmo, viene de esa confianza de poder conseguir cosas importantes. Entonces, pues llegas a un club donde no te dan confianza, pues te vas quedando, te vas quedando, los años van pasando, siguen pasando para poder aspirar a otra selección más arriba, pues ya no tienes chance porque van los que están jugando, los que están en actividad en ese momento. Yo creo que eso es lo que más te afecta, el que no tengas tanta oportunidad y ya es lógico que cuando tienes la oportunidad, pues la tienes que aprovechar y ya dependerá de ti el mantenerte y hacer las cosas mejor. Iván. Sobre todo, creo que eso es lo más importante porque sí vimos nombres que se quedaron ahí, del caso de Sergio Arias, el caso de Ever Guzmán, que también eran gente que tenían mucha calidad, los vimos metiendo goles en ese torneo y no pudieron llegar a convencer a sus directores técnicos y ahí está mi pregunta, ¿qué tan difícil es convencer a alguien? Porque ya sabemos que la calidad para llegar a ser campeón del mundo, a pesar de todo, es muy difícil. Mucha gente cree que porque son categorías menores es algo más fácil, pero eso no es cierto, hay una preparación antes y además tienes que convencerte mucho, pero ¿cómo convencer a estos técnicos de primera división que obviamente necesitan de resultados rápidos para que puedan traer a este joven que sí tiene muchísimo talento y hemos visto con los campeonatos y subcampeonatos que se ha conseguido en la Sub-17? ¿Cómo convencer a estos técnicos de que se les puede tener paciencia a estos chicos y darles gradualmente la oportunidad para estar en primera división? Sí, es muy cierto lo que dices, o sea, yo creo que pues no es nada fácil porque estás peleando contra los mejores de todo el mundo, ¿no? Estás en una competencia a máximo nivel y cuando ya lograste algo en un mundial, pues ya eres distinto a los demás jóvenes que por ahí debutan y desaparecen o por ahí debutan y hicieron bien las cosas, Acá ya marcaste un parámetro donde ya esperan cosas de ti, entonces yo creo que eso, pues los entrenadores deben de estar conscientes de que tienes cualidades, de que tienes condiciones, lo único es como tú dices, o sea, hay algunos que no tienen esa tolerancia a que le den esa oportunidad por los resultados o por cosas así, ¿no? o depende de la institución, hay instituciones que buscan más resultados, otras más formación, pero yo creo que eso es del entrenador que tiene que saber llevar a ese jugador que ir de menos a más, que le dé la oportunidad y ya va a llegar un momento que se va a poder consolidar y va a poder ser pieza importante del equipo. En este aspecto, César, para ti, ¿qué es lo que consideras más positivo? En este caso, terminas siendo campeón en el sub-17, ¿dar el brinco inmediato a primera división o seguir este proceso? Porque al final de cuentas, sigues siendo un joven de 17 años en un proceso de aprendizaje y gradualmente, como decía Iván, pues empezar a incorporarte, ¿no? Poco a poco ya vivir esta experiencia de lo que es primera división. En este caso, ¿para ti qué es mejor? Pues para mí, yo estoy contento con lo que viví. Para mí, eso fue lo mejor que me pudo ver pasado, el poder debutar de 17 años, ¿no? Y yo creo que eso se ha visto a nivel mundial. O sea, Messi debutó a los 17, 16, Maradona debutó joven, Pelé debutó joven, o sea, yo creo que eso de las edades queda afuera, ¿no? Yo creo que la capacidad es lo que cuenta. Así tengas 40 años y tienen capacidad, pues van a seguir jugando, ¿no? Yo creo que sí te ayuda el que estés en una primera división, el que tengas esa competencia diaria con jugadores formados, con jugadores de otro país, lógico que vas a aprender más. Igual vas en crecimiento, vas a seguir creciendo, pero pues a otro nivel, a estar todavía con tus compañeros sin menospreciar a nadie, pero no es lo mismo un entrenamiento de una primera división que un entrenamiento de una segunda división o una reserva profesional, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, pues tú como jugador, pues vas a aprender más y tu maduración va a ser más pronto. Oye, César, ya pasando a otro tema igual de tu carrera, cuéntanos también un poco acerca de esa final contra Toluca, porque ustedes, ese equipo que evidentemente en donde formabas parte, estuvo muy cerca de romper ese ayuno que tiene todavía Cruz Azul de los títulos, se quedaron cerquita, la verdad, de levantar el trofeo en la bombonera, en el Nemesio 10, y, bueno, personalmente creo que a ustedes se les escapa la copa en esa jugada en donde te lesionan, porque de ahí el equipo no se supo reponer o me da esa impresión, pero tú, ¿cómo viviste precisamente ese episodio? No, yo creo que pues el primer partido nos había ido mal, sabíamos que pues teníamos que revertir ese resultado de 2-0, teníamos que salir ya con todo, no nos importaba pues perder 5-0 o por ahí hacer la remontada, ¿no? Yo creo que el equipo salió muy suelto, se nos estaba dando el partido, en el primer tiempo tuvimos algunas opciones hasta que cayó el gol, cuando cayó el gol, pues prácticamente estábamos sobre de ellos, sobre de ellos, sí, la jugada yo creo que afecta un poco un poco en el partido y no tanto porque haya salido a lo mejor, sino porque ellos se quedaron al final con un hombre más, por ahí lo hubieran expulsado y el equipo se hubiera quedado 10 contra 10, pues hubiera estado más pareja, yo creo que los tiempos extra todavía hubiera sido más parejo y yo creo que eso era normal, que a lo mejor el equipo se echara un poquito más atrás siendo un hombre menos, con los tiempos extra todavía, con el calor, con la altura de Toluca, pues yo creo que eso fue más lo que pasó, pero al final el equipo pues pudo aguantar y pudo irse hasta los penales, pero si uno se queda con esa espinita de no haber podido terminar esa partida. Y yo creo que esa final a pesar de todo sí, el factor culminante y yo sé que lo va a decir más por honestidad y por todo fue la entrada de Cruz Alta y la verdad es que sí fue porque yo creo que todos los que vimos esa final es importante decirlo, César Villalú estaba haciendo uno de los mejores partidos que yo le había visto un canterano de Cruz Azul, de verdad, él estaba siendo factor importante y yo creo que él mismo lo sabía, ahí está mi punto, más allá de lo que sucedió, ¿tú crees que con tu envión anímico esa final hubiera sido totalmente distinta? No, pues como tú dices, uno lo siente, uno lo siente y uno se sentía en ese partido muy bien, yo sentía que la que encaraba o sea, estaba ganando todas, o sea, encaraba una, encaraba dos y todas estaban ganando y eso al final te va dando confianza, tú como jugador pues vas tomando confianza y por ahí hace una jugada te salió y la vuelves a intentar y vuelves a hacer otra y yo sentía que en cualquier momento iba a caer el gol y platicando con Torrado después del partido que fue al hospital, con Rivero, con algunos compañeros, ellos decían que pues me veían muy bien, Torrado les decía échenselas todas, échenselas todas a Villaluz porque está llegando mucho por esa banda, ¿no? Entonces, pues yo creo que dentro de la cancha se sentía y yo creo que por ahí si hubiera terminado o hubiera terminado el partido con la misma, el mismo número de jugadores, pues yo creo que sí hubiera cambiado un poco. y en este aspecto al final de cuentas pues se va el título, ¿no? Se vuelven a quedar en la raya Cruz Azul de obtener ese ansiado título de liga, ¿cómo es para ustedes como equipo, para la institución esta situación del título, del título que tanto, bueno, nosotros como medios de comunicación, la afición en este aspecto de que Cruz Azul pues le falta un título y no es porque no llegue a las finales, porque sí las disputa. ¿Cómo fue para ustedes esta situación? No, pues sí es, es doloroso, ¿no? Y al contrario, te da coraje porque pues lo mismo que platicamos del Mundial, no es un partido de un fin de semana, sino es desde temporada, es jornada a jornada, llegar a la liguilla, todos los equipos nos preparamos para eso, ¿no? Para poder llegar a una final y poder aspirar al título. Entonces, que el que la pierdas en ese momento por una u otra cosa pues siempre te va a dar coraje, ¿no? Yo creo que todos somos ganadores, todos queremos ganar siempre y a nosotros nos pegaba más porque el torneo pasado habíamos llegado a la final también y habíamos jugado contra Santos, entonces venían dos torneos, veníamos con dos torneos y sabíamos que a lo mejor estamos peleando por una sola final, pero imagínate, si hubieran ganado las dos finales esas, pues Cruz Azul de ahí en adelante hubiera sido otra historia, ¿no? Y toda la presión que se generaba y todo, pues hubiera sido completamente diferente y eso es lo que más coraje te daba o la impotencia, ¿no? De estar tan cerca y no poderla conseguir porque tú no sabías cuándo se te iba a volver a presentar una oportunidad para estar en otra final y esa que estabas ahí pues no se había aprovechado, entonces ya eran dos, dos seguidas y pues esa, esa frustración es la que, la que sentíamos y el coraje por no haberla conseguido. Claro. Oye César, retomando un poquito este punto que mencionas, ¿cómo ves a Cruz Azul para este torneo venidero, este famoso Guardianes 20-20? Ayer, precisamente, la máquina gana esta copa de pretemporada, copa GNP, que más allá de que si es de preparación o no, pues siempre es importante que Cruz Azul gane los títulos que se le pongan enfrente. ¿Cómo ves al equipo de cara a este nuevo certamen? Pues bien, la verdad que bastante bien, se les ha encontrado un sistema, se han adaptado, se han estado con mucha confianza, ya vienen con una racha muy larga y como tú dices, en Cruz Azul pues siempre va a estar esa presión, por ganar lo que sea, por un partido amistoso o eso, te aseguro que si hubiera perdido los periódicos hoy hubieran sido de otra, final perdió y otra, entonces Cruz Azul está obligado a eso, a Cruz Azul no le basta con hacer un partido bien, con quedar de superlíder, sino ahí lo máximo es conseguir el campeonato y creo que también ahora pues se les está cambiando la suerte, ¿no? Los últimos dos partidos empata al final y da la vuelta, ¿no? Que lo que antes pues era la Cruz Azul que iban bien, iban ganando y al último minuto les empataban y les daban la vuelta, yo creo que también eso es algo bueno que se les está dando para que el equipo pueda seguir sumando. Iván. Y yo digo que con todo esto porque obviamente en los partidos que vemos, sobre todo en el partido contra Tigres, lo que sucedió al final es esta parte de Javier Aquino tratando de reclamar algo que en realidad no debería de ser, eso de estar echándoles en cara tantos años de no ganar un título, ahí me da esta pregunta, ustedes como con nacimiento de ser celestes, de ser Cruz Azulinos, ¿de verdad desde Fuerzas Básicas tienen todo ese lastre de tener los 30 años sin título o los tantos años sin título y crecen y llegan a Primera División también sintiendo ese lastre y después la segunda pregunta sería ¿salir de Cruz Azul también les quita ese lastre? No, yo creo que cuando estás en Fuerzas Básicas pues prácticamente Cruz Azul es muy competitivo y a mí en Fuerzas Básicas me tocó y creo que no sé si fue el equipo más ganador o de los más ganadores que ha tenido Fuerzas Básicas en Cruz Azul prácticamente ganamos todo el torneo NAY ganamos el internacional ganamos los torneos importantes en nuestra categoría entonces nosotros como que no pensamos tanto en lo del primer equipo sino como que vamos creciendo lógico que ya cuando estás en un primer equipo pues la exigencia es otra la exigencia va a ser de que ya si ganas o pierdes no va a pasar nada y la exigencia es de ganar y ganar y entonces ya es cuando empieza la prensa pero tantos años tantos años a lo mejor cuando yo estaba no eran tantos años como ahora y estábamos siendo un equipo competitivo que llegara a la final que no llegaba yo creo que eso pues siempre va a ser así hasta que no no se quede campeón o sea estando ahí en Cruz Azul aún así vayan los extranjeros y todo lo que dicen pero estando ahí ya eres parte del equipo y la obligación es quedar campeones y por otra parte pues si sientes la diferencia cuando sales de Cruz Azul o sea en mi caso tú sientes la diferencia de esa presión porque pues o sea me tocó ir a otros clubes que pues la prioridad a lo mejor era calificar y por ahí pelear por el campeonato pero lógico que todos peleamos por el campeonato pero en Cruz Azul era la exigencia la exigencia era la primera fecha y ya te decían este sí es el bueno este sí es el bueno o ahorita todavía empieza el torneo y ya están pero este sí va a ser el bueno este sí va a ser el bueno entonces esa es la presión que genera ese equipo y es lo que tienes que saber trabajar prepararte para poder ir paso a paso para ti César ¿qué fue salir de Cruz Azul? porque al final de cuentas te vuelves un jugador importante un jugador que la afición quiere con la afición se identifica contigo en este aspecto tienes grandes participaciones en el club ¿cómo es este aspecto para ti? pues sí para mí fue algo complicado el poder salir de ahí porque prácticamente yo nunca había salido a otro club ni a préstamo ni nada o sea yo viví en Cruz Azul viví en el DF no salí ni a Cruz Azul Hidalgo ni a Cruz Azul Oaxaca entonces prácticamente era algo nuevo para uno y uno ya estaba muy acostumbrado a Cruz Azul estaba viviendo mi mejor etapa con Cruz Azul se me estaban dando finales era titular ya era un jugador importante entonces sí el salir de Cruz Azul pues sí era algo complicado pero uno lo veía más por crecimiento personal porque al final pues estaba teniendo poca participación estaba siendo tomado en cuenta para selección y eso no me ayudaba mucho porque se venía al mundial entonces uno quería aspirar al mundial quería tener participación y en Cruz Azul ya llevaba varios torneos que no tenía la regularidad que uno necesitaba para poder seguir aspirando a selección entonces por eso a mí me orilla a poder salir de Cruz Azul Ok Oye César ahora que comentas también militaste en un equipo como Celaya y me vienen a la mente las decisiones que han estado tomando los directivos mexicanos últimamente ¿tú qué opinas de esta situación de que ya quitaron el ascenso y el descenso más allá de que bueno se crea esta famosa liga de expansión que en teoría va a ayudar a los jóvenes pero ¿qué plazas como Celaya ya no aspiren a subir al máximo circuito? Pues no sé en realidad cuál sea el proyecto o sea si es un proyecto para darle proyección a chicos de 23 años yo siento que está muy pegado porque hay una sub 20 hay una sub 20 entonces de sub 20 a sub 23 es muy poca muy poca la diferencia de edad y por lo regular si estamos hablando de un mundial de sub 17 que no les dan no les dan proyección a esos chavos entonces ya de 20 23 años es para que ya estén consolidados en un primer equipo entonces ahí ya no puede ser una categoría de formación porque ahí prácticamente ya tienen que ser jugadores hechos entonces ahí yo creo que eso está un poquito un poquito mal y aparte pues si lo vemos por el lado del futbolista pues a todos los que estaban en ascenso pues a más del 50% les están quitando la oportunidad de poder seguir activos entonces aparte de eso el quitar el ascenso y el descenso pues también prácticamente pues quitas la esencia del fútbol ¿no? hay veces que que un equipo a medio torneo ya está descendido entonces ya muchas veces cuando ya no aspiras a liguilla pues te desmotivas ya quieres que acabe el torneo entonces si está así pues los que iban los que iban coleando pues todos los partidos eran finales porque ellos se jugaban la permanencia ¿no? y más los equipos de ascenso por ejemplo a mí me tocó Celaya o San Luis que pues ellos siempre han querido aspirar a la primera división ahora a San Luis ya se le dio y pues es una plaza muy buena Celaya pues habían remodelado todo el estadio lo embutacaron pusieron casa club o sea todas esas inversiones para que ahora pues ya no puedan aspirar a una primera división yo creo que eso es lo que la afición pues le duele más ¿no? porque al final la afición pues siempre va a aspirar a ver a su equipo peleando contra los equipos de primera división Iván Iván perdón ya 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 me estabas muy bien este no yo sé que yo sé que este programa lo va a ver María Luisa Chagoya yo sé que te va a mandar un gran abrazo y un gran saludo es amiga mía trabajamos ahí en Babel y la verdad yo sé que la va a ver y lo va a ver por ti entonces nada más quería ese paréntesis porque sí es importante pero sobre todo hay un punto creo que cuando cuando decimos que las formaciones de jugadores han caído un poco y ahora con esta nueva liga de expansión donde todavía las reglas no son claras mi pregunta sería para ti que tú llegaste con una formación bastante buena llegaste al primer equipo y todavía pudiste brillar en otros equipos es ahora ¿cuál es el panorama para estos jóvenes? ¿cuál es el panorama de saber que si no llegas a primera división quizá no tengas competencia y llegas a otras ligas como puede ser tanto la nueva liga de expansión como la nueva liga del balompié que también igual no sabemos cómo está esa situación ¿cuál es la visión del joven? ¿hacia dónde puede aspirar ahora o qué debe de aspirar ahora un joven que quiere estar jugando fútbol y querer estar en las primeras ligas? yo creo que lo primero pues es apuntarle a la primera división es donde es el mayor nivel es donde todos queremos estar y esa es la primera opción yo creo que después de ahí se abren las otras puertas como es la de expansión o como la nueva liga pero yo creo que eso ya es más para mantenerte activo para seguir en crecimiento para poder aspirar todavía a un primer equipo igual la de expansión pues siempre va a ser eso vas a estar latente que en cualquier momento pues te pueda ver un club y puedas aspirar a la primera división en la otra liga pues no sé cómo vaya a estar apenas está formando no sé hasta cuál es el máximo logro para aspirar ahí qué es lo que va a pasar entonces pues prácticamente de ahí pues no sé no sabría cómo va a estar hasta que ya tengan bien formado todo eso pero pues yo creo que los chavos pues tienen que estar preparándose para apuntarle al primer equipo que al final pues es la primera división y hasta ahorita es la más importante en nuestro país ahora sí Fer sí sí César tú tuviste la oportunidad o buscaste el salto a Europa en su momento sí cuando regreso del mundial tuve un acercamiento con un equipo de Austria me contactaron por medio de Torrado Torrado pues era muy amigo de Red Bull entonces Red Bull acaba de comprar el equipo y por medio de Red Bull México pues hicieron el contacto querían llevarme se hicieron las negociaciones y pues ya estaba para ir ya estaban los boletos y todo y pues al final se cayó porque estaba la regla del menor entonces Cruz Azul no me dejaron salir porque decían que era jugador de casa era jugador canterano entonces que tenían que estar ahí y que yo iba a ser el menor y pues lógico que como uno como jugador pues siempre siguió trabajando aspirando a poder a poder dar el salto después fuimos al torneo al Teresa Herrera ahí me decían que había acercamientos pero eso sí ya no supe yo ya el que yo supe que fue real y ese fue el otro de Austria nosotros me decían que había acercamientos y eso pero a mí no me decían nada ok oye César retomando un poco lo que mencionabas en la pregunta anterior respecto a esta nueva liga de balompié ningún equipo te ha buscado y segunda a ti te interesaría en algún momento dado jugar con ellos con algún equipo de estos que se están formando sí me han buscado ahorita algunos equipos y pues ahorita pues todo está pues arrancando y con esto de la pandemia pues ha parado un poco pues en realidad todavía hay que ver cómo va a estar cómo va a estar al final pues es una oportunidad es otra oportunidad que se abre para poder seguir activo para poder seguir estando en México poder regresar lo que había escuchado que pues muchos jugadores de los que están inactivos o los que estuvieron en ascenso pues va a ser van a estar en esa liga o sea prácticamente pues el nivel puede ser que que va a estar bueno pero pues hay que esperar no hay que esperar para ver cómo va a estar qué crecimiento va a tener esa liga y de ahí poder poder decidir claro Iván y yo quiero tomar un punto así como tomamos el lado muy exitoso de selección nacional en el 2005 también quiero apuntar y porque es una duda que me salta siempre la parte de aquel preolímpico del 2007 la parte de ese preolímpico que a pesar de todo fue desastroso y que realmente hundió carreras en algún punto no la tuya pero sí la de tus compañeros ¿qué sucedió realmente en ese preolímpico? ¿por qué no se dieron los resultados con Hugo Sánchez? Yo creo que fue falta de confianza o sea ya veníamos con una base de lo que había sido el mundial sub-17 sub-20 y se hacían incorporaciones de Memo Choa de Landín que en esos momentos pues estaban siendo unos monstruos en la liga o sea Memo Choa y Landín eran jugadores de selección mayor entonces yo creo que era también la primera la primera camada que en un preolímpico la base todo el cuadro titular estaba consolidado en una primera división todos eran titulares en una primera división hasta los que estaban en la banca eran titulares y antes en un preolímpico siempre salían dos o tres jugadores que aspiraban a consolidarse en primera división entonces yo creo que que el exceso de confianza se nos va la calificación desde el primer partido porque sabíamos que era lo mismo que el mundial o sea el primer partido era fundamental el ganar para tener casi medio boleto asegurado y por ahí no se nos da entonces de ahí vamos pues partido a partido y no se nos dan las cosas y el último partido pues sabíamos que pues era nuestra última oportunidad se nos dan los goles y todo y aún así pues yo creo que ya no es lo mismo el saber que es tu última oportunidad el saber que ya estás calificado y ya no tienes presión yo creo que eso es lo que nos afecta al final hicimos el partido y todo pero pues nos faltó el gol para poder pasar ver en este aspecto de selección César ¿crees que faltó que te dieran más fuelle más juego en selección mayor con las destacadas actuaciones que estabas teniendo? pues ahí yo creo que lo que me afectó más fue el no tener tanta participación en Cruz Azul cuando sale lo del mundial la final del 2008 pues yo venía pues muy bien quedaba lo del preolímpico yo estaba yendo a preolímpico a selección mayor iba con Cruz Azul prácticamente había salido una estadística y era el jugador con más partidos en ese año entonces prácticamente yo traía un ritmo muy bueno pero después de ahí es cuando Cruz Azul da el bajo ¿no? al siguiente torneo quedamos penúltimo último lugar de ahí cambia el entrenador de ahí voy teniendo menos menos actividad y tú sabes que para estar en la selección pues siempre va a estar el jugador más activo el que está en ese momento mejor el que está destacando en ese momento entonces eso a mí no me ayudaba tanto para para poder estar en selección mayor y poder tener más más continuidad ¿no? a lo mejor yo tuve la continuidad pero a principios del proceso y los procesos así son muchas veces terminan jugando el mundial o el premundial o la eliminatoria los que llegan al último porque son los que llegan mejor se enrachan y llegan hasta hasta el mundial a jugar ok César ya para terminar quisiera hacer una pequeña dinámica contigo darte una serie de nombres de compañeros de entrenadores de equipos que estuvieron contigo y que me los describas en la menor cantidad de palabras posibles lo primero que te venga a la mente y este y lo que nos quieras decir precisamente de estas de estas personas empecemos con Jesús Ramírez no fue el que nos marcó nos marcó para toda la vida ¿no? es más que un amigo es ya casi una familia Carlos Vela no un jugadorazo para mí el mejor de los mejores que ha tenido México Giovanni Dos Santos igual un jugador dotado potente y con con gol Julio Elcata Domínguez no histórico en Cruz Azul histórico y se lo merece es un una persona trabajadora no habla y se dedica a hacer lo suyo Hugo Sánchez una persona motivadora una motivadora una persona muy motivadora en lo que me tocó muy buena persona completamente distinto a lo que lo pueden ver ahí en en el programa y todo pero como persona una excelente persona Benjamín Galindo pues como todos lo dicen el maestro el maestro prácticamente aprendí aprendí mucho de él todos los los entrenamientos después de que terminaba se ponía a hacer tiros libres se ponía contigo a como empalmar el balón con empeine con interna y con la izquierda y con la derecha no se sabía si era surdo o derecho Jaguares de Chiapas no Jaguares fue un lugar muy bonito pero fue yo creo que de los de los equipos que más se peleó yo creo que es donde ves lo negro del fútbol donde peleas porque te paguen donde estás peleando el descenso y yo creo que todo viene de la mano y al final pues terminó mal el equipo Zelaya una afición muy buena un estadio muy bueno y se vivieron grandes cosas ahí estuvimos tan cerca también de poder llegar a una final y muy agradecidos con la institución también San Luis San Luis me tocó vivir muchas cosas buenas también y cosas malas que fue lo de la fractura ahí o fracturaron el peroné pero para vivir excelente la afición muy bien cada partido la afición muy metida y cuando el equipo iba bien pues más todavía finalmente Cruz Azul no Cruz Azul es creo que el que nos dio la oportunidad de poder trascender que gracias a ellos pues pudimos estar en selección pudimos tener cosas importantes y no solo se preocupó por ser buenos futbolistas sino también por ser buenas personas y poder poder representar al club César Villaluz muchísimas gracias por haber platicado de fútbol un rato con nosotros fue una plática bastante agradable esperemos que no sea la última y que volvamos a tenerte pronto por aquí no gracias a ustedes y al contrario cuando quieran aquí estamos Iván Ruiz muchas gracias no muchísimas gracias muchísimas gracias César la verdad es que talentos como el tuyo pocos pocos la verdad es que nos emocionó mucho el Mundial Sub-17 si Chucho ya está en Pumas pues que te llame yo digo porque no nos no nos sobran muchos digo yo ya que los llame para quién pero no muchísimas gracias César de verdad esperemos esperemos que de verdad si tienes todavía las ganas de verte en la cancha nos gustaría mucho que te pudiéramos ver ahí no claro que sí ojalá que se dé esa oportunidad otra vez Fernando Rodríguez no pues agradecer Juan Iván y agradecerle a César que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros de verdad es un gusto y desearle el mayor de los éxitos siempre no muchas gracias igual un saludo a todos por allá y que estén muy bien y que sigan los éxitos te mandamos un fuerte abrazo César gracias a ustedes que estén bien hasta la próxima gracias